¿Qué pasa petardos? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva serie en nuestro canal. Tengo el orgullo de presentaros Gravity Default, este RPG que ha marcado un antes y un después y creó muchísimo hype en todo el tema de la 3DS y demás. De hecho, una de las excusas de traer este juego al canal, aparte de que me lo compré en su día, pero por X o por siempre lo he pospuesto y nunca lo he llegado a empezar, porque se agotó mucho en España y me gustó muchísimo encontrarlo, es que el próximo 23 de abril de este mismo año vas a ir la segunda parte en Japón. Por lo tanto, para ir preparando un poquito el tema, el terreno, yo creo conveniente coger y empezar este juego, además que tengo unas ganas impresionantes. obviamente es una RPG y por lo tanto vamos a tener que dedicarle un poquito más de tiempo, porque en capítulos de 20-25 minutos o 30 lo máximo no creo que vayamos a hacer gran cosa. Así que de primeras vamos a plantear hacer capítulos de unos 30-35 minutos para alargar un poquito más y que vamos a avanzar algo en la historia. En consecuencia, esta serie pues va a salir en principio lunes, miércoles y viernes. No sé si luego lo traeré también los domingos y demás, pero por problemas de tiempo y demás, como los capítulos van a ser más largos, pues van a ocupar más o menos lo que duran dos de otros juegos, como dos de Zelda o dos de Joshi Eisner, que también hemos empezado hoy la serie. Y dicho esto, como veis tengo una partida empezada. Empecé por ver un poco como era, pero realmente no llegué a jugar nada. Bueno, como podéis observar, jugó exactamente 3 minutos y 52 segundos, lo cual no es nada, básicamente. Nada, ahora iba a salir como una especie de vídeo de introducción, pero ahora realmente lo vamos a ver cuando empecemos a jugar. Así que vamos a darle nueva partida y a ver qué ocurre. Vamos a ponerlo en modalidad normal. A ver, dificultad normal, puedes cambiarle a los ajustes en la pantalla de configuración tras comenzar. Vale, o sea que si quieres hacerlo más difícil puedes darle a configuración. Los enemigos son más débiles. Dificultad normal, los enemigos son más fuertes por normal. Normal. Una cosa intermedia. ¿Quieres activar datos guardados? Sí. ¿Quieres crear datos de guardados usando la siguiente configuración? Sí. Sí. Vale, guardando, no apagues la consola. O sea que aquí en este juego tenemos autoguardado, ¿seguirá guardando conforme avanza? Bien. Bueno, vamos a ver la intro a ver qué ocurre. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, sí, nos quedaremos hasta el final. La primera vez que empezó... Es que creo que tenemos que decírselo al... Ah, me estoy preparando para cargar una imagen RA. Vale, ahora supongo que vais a ver el teclado. Mira, sí, el teclado. Lo siento por la luz. La calidad cutre que tiene la 3DS. Y es que ahora tenemos que enfocar, digamos, esta tarjeta. ¿Veis aquí el cable? Este es el cable de capturadora. Por lo tanto, no os preocupéis. Y vamos a enfocar a ver si nos detecta. Si no tenemos aquí un foco al lado preparado, que simplemente es enchufar, lo traemos para que ilumine más. A ver si lo detecta... Mira, ahí está. Mira, ya está. Eso sí. No sé dónde se ha metido el bicho. Ahí tenéis la pantalla del ordenador. Bien, parece que... Ahí tenemos el micrófono. Mira, está aquí arriba. Ahí está. Está muy triste. La chica está muy triste. ¿Qué pasa? Se me va a comer el teti. El micrófono. ¿Dónde ha ido? Ah, Dios mío. A la izquierda. Sí. Qué guapo está esto, ¿no? Sí, sí, sí. Está churísimo. Bueno... ¿Dónde se ha metido? Está aquí abajo. Se cae. Sí. Se ha caído por debajo. ¿Está? Un boquete. Vale. Vale, se ha caído debajo de la mesa. Nuestra mesa tiene un boquete. Oye, esto está súper chulo, la verdad. Yo la realidad aumentada no la había manejado mucho. Y la verdad es que en este juego es una pasada esa intro. Hay que decir que espero que el juego tenga unos gráficos como esto porque... Mirad qué pedazo de cinemáticas. O sea, yo creo que es el Summon de la 3DS. ¿Qué es eso? Es la luz deslizando. Es la luz deslizando. La luz deslizando. La luz deslizando. Algo debe ser hecho. Vale, la están vistiendo. Es la misma chica. Parece que lo que nos han mostrado antes es una especie de... Es una especie de... Visión del futuro. Visión del futuro. O rollo... Sí, rollo flashback. Vale. Soy... Ánes Oblige. Servante y vestal a la cristal de la la. El cristal de la la. ...Me da que a la cristal le va a pasar algo. ...Es una creación de la vida. Purificada de las reyes de los vestales, sus incandescentes abierran el mundo de un desastre. Bueno, pues el cristal está siendo absorbido por algún tipo de oscuridad Sí En serio, se me están poniendo los pelos de las piernas como escarpias o sea, y los de los brazos también tengo la piel de gallina que empiece, por Dios Sí Este es un pijo, ¿qué? Tiene toda la pinta Es bastante posh ¿Estas me recuerdan? Madre mía, son como las tres que salen en la película Este es un hacker Sí, sí, es como las tres chiquitas que salen gemelas mellizas en la peli de la Bella y la Bestia con el Gastón que les mira y se desmayan Pues igual Igual La parte de la espada O sea, que el tal maestro es su padre Sí, sí Evidentemente ¿Ah, no? No, el padre es ese Y se van en una especie de aeronave Volveré como guerrera consagrada O sea, tenemos a un fucker A una chica guerrera consagrada A una bestal Y... Y tenemos a Vivo Bolsón En la comarca Con cabras O ovejas, más bien Es la comarca, ¿eh? Es Frodo Con su hermanito O no O no O sea, este es un risueño pastorcillo Sí, que se acaba de quedar sin casa Que ve como se acaba de quedar sin casa Sin rebaño Y sin hermano No Sí El niño muere El niño muere de manera trágica Sí ¡Oh, Dios mío! ¡My brother! Es todo muy trágico Sí Menudo empiece, por Dios O sea, esto yo creo que ha sido un salto Muy cuantificable Al menos en cuanto a presentación de eso Respecto a Zelda Que no tiene nada que ver, obviamente Pero... No, no, pero... O sea, aquí yo veo En juegos como este Un grado de madurez de Nintendo Que, a ver, no Digo que antes... Es que ha cambiado el estilo Ha cambiado un estilo muchísimo La cima de la desesperanza La intro O sea, ves juegos de un... De un estilo Y un tipo de desarrollo Que sin ánimo de... De desprestigiar Esto ya es una historia guapa Los otros sí No, a ver En realidad sigue siendo una historia guapa No, pero esto ya es una historia Ya un Final Fantasy En condiciones De la antigua escuela Sí Madre mía Pues sí que hemos dormido Por él le puso el mano Pero bueno, está guay Porque además... ¿Qué es su nombre? Tiz Joder, yo quiero llamarme Brody Pues no, te llamas Tiz Sí, cara Hay un gran poquete Qué chungo Y la tierra abrió en la tierra Y todo Narende Se despegó en la oscuridad Uf 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 O vale Pues bueno Sí Hay que... Antes de continuar dándole a la y esas cosas Hay que decir que este juego está en inglés O sustituirlo en castellano Como podéis ver Creo que en la versión PAL Que es esta La que tenemos de España Solo se daban la opción De verlo en inglés Pero creo que en la americana Te daban la opción Del audio Que fuese O en inglés O en japonés O en algunos otros países Por suerte Por la gracia Porque nosotros tenemos La versión de España Comprada en una famosa cadena Aquí en España En su día Cuyo nombre de cuatro letras No vamos a mencionar Pero que no conoce Y nada Y dicho esto Vamos a continuar El rey estar esperando Mi reporte Cuéntame un tiempo Padre Que cuide del muchacho ¿Se entiende? Sí, sí Que cuide del muchacho ¿Ves? O sea, esto está guay Porque es como una mezcla de No sé De... Vale Ya podemos mover el bonito Un rollo Final Fantasy Pero al mismo tiempo Juegos tipo portátil No, sinceramente No sé cómo Cómo clasificar este juego Pero ya el empiece Me está gustando Esto es una especie De Final Fantasy Es que tampoco está bien Hacer analogías Cada juego es un mundo Pero... Hostia, mira, mira Qué ángulo nos ha marido Qué chulada En serio O sea, no sé cómo calificarlo Pero me está gustando mucho A mí sinceramente Me recuerda muchísimo Al menos esta forma De poner las cosas A un juego que jugué En su día Creo que fue en la Play 1 Que se llama The Legend of Dragoon Que aún lo conservo Y tengo ganas De algún día Volver a rejugarme ese juego Aunque, obviamente Ese juego Pues no tiene Unos gráficos de la leche De hecho Salen dragones Y a uno de los dragones Son... Lo ves ahora Con perspectiva Y te echas una risa Eso es un dragón O una mantis religiosa Es un dragón O una lagartija Pero bueno Que no descarto A ver si existe Alguna posibilidad En un futuro Intentar traer ese juego Al canal Porque me parece Uno de los mejores Juegos clásicos Que ha habido De hecho Fue en su día Una de las competencias Claras De unos Final Fantasy Que estaban Increchendo en España Pero que Estaba rivalizando Creo que por aquel entonces Con el Final 8 Con eso estoy denotando Un poco Lo carcamalo Viejales Que puedo llegar a ser Que ya os adelanto Que no llego A la treintena Pero poco me falta Claro Yo como no tuve Tanto contacto Con las videoconsolas Hasta ser ya Bastante mayor No puedo hablar De todas estas batallitas Pero vamos Dicho esto Vamos a hablar con la chica Lo que nos dice Ya te has recuperado Hay que tomarse Estas cosas con calma Niño Bueno Aquí pasa Igual que muchos otros Que ¿Sabes? Me recuerda Se encuentra mejor señor Aunque aparentemente No tenga nada que ver Pero me recuerda un poco Al profesor Leitor En el sentido De que tienes cinemáticas Tienes partes En las que En las que hace Globo de diálogo Y hablan Sí, sí No estás fijada antes Está paseándose Todo el rato Debajo de la escalera Y aquí alrededor Es más mono No deberías estar ya En la cama Todo el mundo Necesita descansar O sea Que te vayas a la cama Vaya Te has recuperado Hay que tomar Estas cosas con calma Niño Vale Muy bien Y los chavales del fondo ¿Has hablado con ellos? Sí He dicho hola Y no ha ocurrido nada ¿No? Inspecciona No sé Jarrones Te fijas en el muro O sea en el muro En la parte de abajo A derecha De la pantalla Para vosotros Sale como una admiración Ah mira Que supongo el objetivo Donde tenemos que ir Mira que hecho En serio Me está recordando A las cinemáticas Que hay en los juegos De profesor Layton Y luego Te salen globos de diálogo Hablados Y globos de diálogo Sin hablar Sí Que tienes que andar leyendo tú Caldilsa Tierra de comienzos Bien El juego este Se divide por capítulos ¿Vale? Estamos en el primer capítulo Aquí podemos pasear Por Caldilsa De tal manera Se te explicar Creo que va a haber Una cinemática o algo Sí Vamos a ver Ah no Vale pues explica Pues nada Tenemos la ciudad Del reino de Caldilsa Vamos a poder pasear Enorme por cierto Sí enorme Podemos armarnos En la armería Ir a la tienda de pociones Eso que sale A la izquierda Del todo Presumo que será La posada O a lo mejor Está abajo No sé La posada Es donde estamos Nosotros Que pone ahí In In Es verdad Es otra posada Bueno pues Podemos seguir explorando Toda esta ciudad La verdad es que He leído un poquito Acerca del tema En las guías Que facilitan Intento Pero tampoco quiero Tampoco queremos Vamos No sé tu brodillo Creo que esto mejor Ir siguiendo poco a poco La aventura He visto un hombre Guapísimo Acerca de la posada Ay madre mía Seguro que es el galán A ver El fucker ¿Qué tal estás? Vale Pues guardamos Guardar Vale o sea que al parecer Este es el tío Que nos guarda la partida Si Este debe de ser Si es jugando Se continúa así El tío que te guarda Las partidas Que tiene Que se parecen A los espantapájaros Como veis En el mapa El circulito naranja Nos marca donde estamos Y el mapa en sí Proyectado Ah mira Ese es el tío guapísimo Ese es el fucker Sí Es Charlotte Es Charlotte ¿De qué me suena? Ah pues debe ser Que todavía no podemos Interactuar mucho Con el fucker guapísimo Hola Esto es Carilsa Tierra de comienzos Por lo que hemos leído Y un poco así por encima Cerca del juego Puedes interactuar Con los cuatro personajes Lo que no sabemos muy bien Todavía es como Se produce ese Ese cambio Entre personajes Uno y otro Supongo que tendrás Que ir conociéndolos A lo largo de la historia Y ya te podrás Intercambiar No sé Parece que el puente del norte Está destrozado No podré Continuar Al menos que encontréis Otro camino Como veis En el mapa Abajo a la derecha Para vosotros Aparece una miración naranja Que es el punto En el que tenemos que ir No obstante En lo mismo podemos entrar Mira si No mira Aquí podemos encontrar La cura pura Vista Piro, hielo Y electro Final Fantasy Pero debe ser que no tenemos Ni un puñetero duro Somos pobres Somos muy pobres Habla con alguien A ver si te da un trabajo ¿Qué sería ese estruendo De hace una semana? Pues eso Mi casa destruyéndose Y mi hermano muriendo Y mi familia Y mis ovejas Pero soy feliz Pero yo paseo por aquí Por Caldicia Vale Por aquí no podemos ir Así que no vamos Vamos a ir por el camino Que nos deja Como veis en el mapa Si dejamos de mover el muñequito Enseguida Aleja el zoom Por así decirlo Para que veamos Toda la perspectiva de la ciudad Para que digas Mira que ciudad más grande Lo que te vas a cansar tío Y como veis Toda la perspectiva es 2D Por así decirlo Proyectado Dicen que Norende Ha desaparecido Sin supervivientes ¿Cómo? ¿Que eres del pueblo? Pues sí Mis ovejas ya no están ¿Qué culpa tenían los pobres de Norende? Es que Poción Pluma de Fénix Vamos Todo como un Final Fantasy Sí Los fondos que tenemos Son 100 pg Que debe ser la moneda de aquí Las pg Aquí estás La tienda de armas De armas Espada Vara Bastón Daga Aquí sí podemos comprar la espada Pero aún no la vamos a comprar Porque ¿Quién te dice Que ahora cojamos Hablamos con alguien Y no la vamos a pegar en una? Mejor subimos a Mira el gato encima del tejado Sí, sí Mola un montón El mar está todo podrido Los barcos no pueden navegar O sea Algo ha pasado Evidentemente Los restos de Norende Se han ido al mar ¿No? No Que está Que el mundo está estropeado Allí está el palacio Comportados con educación Vamos Que no podemos hacer botellones Pues vale Pues bueno Pues lo tendremos en cuenta Bien Tenemos que hablar con el monarque Imagino Sí Imagino que sí Pero igual hay que sí De hecho mira Te sale la exclamación Nuestra caminar Es el mayor guerrero Que ha visto que a Dilsa No acabarán con nosotros Tan fácilmente Vale Muy bien Y a la capitán Llegarán a un enemigo Y se lo pasará por el Forro Verás Te algo De la misma Sale fuera Es peligroso Si tienes que ir Ve con cuidado Be careful Marfayne El reino Suce el ataque De los caballeros El cielo de Eternia Debe ser un reino rival Sí Probablemente Vale Entiendo que se puede ir Para la derecha izquierda Pero no Mira el capitán El tal Owen ¿No? Owen se llamaba De momento descansa un poco Y si no quiero descansar Y me apetece hablar con tu rey ¿Qué pasa? Bueno Vamos a hablar con el rey ¿Qué pasa? Ah, el narende Boy Tis was it Owen spoke of you Se que Owen te ha hablado de mí Tiene una voz muy adorable Sí Porque Cuando Siempre que tiene que hablar Un señor mayor Con barba blanca En inglés Tiene voz así De adorable Ok Un chico mirable Pero los precios Acechan el camino O sea que ahora Lo que viene en nuestro pueblo Es un pozo infesto De mostretes Eso parece Que me los voy a pasar A ver Aquí los subtítulos Dejan un poco que desear Para quien entienda un poco inglés No solamente ha dicho Que con más motivos Tiene que ir Sino que Igual hay supervivientes Que eso no lo ha puesto Ya, ya, ya Y que alguien va a necesitar ayuda Eso sí Eso es verdad Oh 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 Volveré No si decides volver Cuando vuelvas No, no Pues yo les estoy diciendo Que volveré Yo lo que no entiendo Es O sea Vamos a ver Entiendo que puede haber Faltas Digamos Si doblas un juego O una película Que Pues porque no da tiempo A decirlo todo En En un idioma Que en otro Vale Pero joder Con los subtítulos Podía ponerlo todo entero Y ponerlo bien Literal Es que Ya, ya Hay muchas cosas Que están faltando ¿Qué hacemos? Compramos la espada? O sea que no se han donado No sé Sí Espérate A lo mejor Debo volver a hablar Con el talo bueno A ver, ya está Mira, tenemos Objetos Tenemos nivel 1 Aprendiz Equipo ¿Qué tenemos? Tenemos una daga Una daga Que la daga Hace Ataque mediano 9 Pone Bueno La espada esta Que podemos comprar Tiene una A ver Espada ancha Vale ¿Y qué tiene? Tiene defensa No, eso es lo que tienes tú ¿No? O sea Tiene ataque físico 14 Y puntería 92 No te has tenido Te da menos puntería De la que tienes ¿No? Y más fuerza Sí Pero más ataque ¿No? Sí Creo que sí Porque pone ataque fuerte La suba 14 Y ataque medio Sigue siendo 9 No, por el momento No vamos a dejarnos Si tenemos una daga Bueno, vamos a seguir Investigando Aparentemente No pone nada De De que tengamos Que ir a ningún Otro sitio De momento Igual tenemos Que volver a Hola Majo ¿No? Hola ¿Nos guardas partida? ¿Qué tal estás? Guardar Sí Guardamos Sí Nunca viene mal Guardar Que oye Que nunca sabes ¿Qué te va a pasar? Vale Pues vámonos Vale Bajamos para abajo Y ahora que Vamos a los barrios bajos De la ciudad No Oh, mira Comienza la aventura Para enfrentarte a lo que es A vecina necesitas Un grupo bien entrenado Las cadres para este crecimiento Residen en los trabajos Y habilidades Bien Vale Nos van a explicar Más o menos un poco La mecánica Los roles Que van a tener personajes Trabajos Todos empiezan Como aprendiz Pero conforme avance La historia Conseguirán nuevos trabajos Más poderosos Ponlos a prueba Con los combates Y subirá A nivel de ese trabajo Oh, qué chulo Mira, esto en cierto modo Me recuerda al Fantasy Life Qué chulo Trabajo y habilidades Cada trabajo Tiene sus propias habilidades especiales Aprenderás una nueva Con cada nivel Que consigas Vale Mira, Libra Por ejemplo ¿Qué son las misiones De tutorial? Aprende de primera mano Lo más básico Para ser un aventurero Mediante una serie De misiones informativas Completalas Y sabrás todo lo necesario Para jugar al juego Bien, es evidente que en este primer capítulo Trabajo Que parece una especie de tron Atacar a donde? Un duende Vamos a atacar al duende Con esta daga Que además esgrimimos Con un estilo propio De... Vamos De... De... Ladrón más ladrón Nos acaban de hacer pupita Creo que he hecho más Y... Nosotros acabamos de hacer Mucha más pupita Resultado del combate Acabas de ganar Y has ganado Tres de experiencia Un punto 6 PS 6 PG 6 PG Los 6 PG son la moneda Has ganado Tres puntos de experiencia Y un punto de... No sé Eso no sé de qué es Punto de... De... De trabajo Creo Sea de clase O lo que sea No lo sé Bueno Vamos a meternos Vamos a cruzar el puentecito Por aquí Vamos a cruzar el puentecito ¿Habéis visto? Que guapas las nubes Y demás Aquí hay una... Se está viendo en el fondo Como una ciudad o algo No, puede ser unos acantilados Diría yo No sé O una ciudad de... Demasiados líos de humo había ahí Bueno Barranco Norende Bien Hemos llegado a esta zona Que teníamos que ver Como veis El mapa ahora mismo está... Bloqueado No se ve nada Porque no lo hemos investigado No tenemos un mapa de la zona Conforme vayamos avanzando A ver Brave y Default Uno enfoca en un sistema de combate clásico Almacenas poder en el modo Default Y lo liberas sobre tus enemigos Con el modo Brave Ah Vale Default Si no actúas durante un turno Puedes almacenar PB Que te permite realizar esa acción más adelante En modo Default También reduce el daño recibido ese turno Vale Vale Usa los turnos que has guardado O coge turnos futuros por delante Para realizar varias acciones en el mismo turno Úsalo en el momento adecuado Para hacer caer toda la furia Contra los enemigos más duros Vale O sea Esto implica que puedes dar varios golpes En un mismo... O sea Puedes tener varios turnos seguidos Cosa que en un juego de estas características Generalmente pues No es así Tienen un turno el enemigo Otro turno tú Pero aquí parece ser que no Sacar partido de los turnos futuros Llevará a tus reservas de PB A estar en negativo Recuperarás un punto por turno Pero no podrás actuar hasta que llegue a cero Es una propuesta arriesgada Que puede dar sus frutos Úsala con sabiduría Vale O sea La parte negativa de este asunto Es que te puedes quedar a Digamos Menos cero O sea Te puedes quedar en letras rojas ¿Vale? Con cuestión de los puntos PB estos Vamos a probarlo Brave Atacar A un duende Menos dos Y atacar Pues al otro duende Vamos Vale Creo que he hecho mal Porque me podía haber cargado uno Y los me van a estar dando por saco De hecho Te has quedado menos dos Ahora tienes que esperar dos turnos Ahora tienes Menos un PB Porque has utilizado Brave en el último turno Eso significa que no puedes hacer nada En este turno Ahora les toca a ellos Claro O sea La desventaja es Que ellos O sea Tú tienes dos turnos seguidos Pero puede implicar Que luego ellos tengan dos turnos seguidos Sí Pero voy a seleccionar default Esta vez Vamos a seleccionar default Y esto que hacía Default es defensa Entonces está defendiéndose Implica que le hacen menos daño Lo que no me queda claro Es donde sale Te acaban de hacer un criticazo Con default Te añadirás un PB a tu reserva Eso significa que puedes utilizar Brave una vez Y participar en el siguiente turno Vale Saca partida Brave y default Para De ahí el juego Brave default Minimizar el daño que sufres Y desatar ráfagas de ataque En un mismo turno Claro Era un tutorial Más que nada Porque no estaba haciendo Ningún puñetero punto de daño Vale Bueno pues Vamos a seguir avanzando Y se va generando el mapa Está guapísimo Está muy bien Muy bien Gráficamente está muy bien Y es un cambio Que resulta muy refrescante Con respecto a los juegos Que se ven habitualmente En Nintendo Sin ánimo de despreciarlos Que por supuesto Son maravillosos A todos nos gustan Somos los primeros Que tenemos tropecientos mil Pokémon Que O sea Tenemos todo lo último Que sale de Pokémon Todo lo que sale de Zelda Todo lo que sale de Mario Y todo lo que Bueno Todo todo no Pero Porque nos arruinaríamos Pero Todo lo que se puede Otra cosa es que En cuanto a los controles Es con cruceta El Justy El Justy Solo podemos utilizar Movernos el mapa en el mundo Pero en cuanto a seleccionar Los controles Solo con la cruceta Porque si no nos deja Bueno Eso está bien Porque Así tienes diferenciación Vale He dado Brave Y ahora es atacar ¿No? Sí Y atacar otra vez Y nos matamos al duende En teoría De una ¿No? Sí Sí Ahí está El tema es que ahora Tienes menos uno Con lo cual Tienes que hacer defensa Que es defensa Y de paso Pues recuperamos Default yo creo Sí Default yo creo que significa Defensa Vamos no sé Ahora lo busco Y de paso Y de paso Pues recuperamos Venga Lleva Brave Tocar Dente debollador Nos la cargamos Sí Y Ah Nos ha dado Oh Nos ha aguantado Tiene algún tipo de contrataje O algo el tío Sí debe ser Pero ahora tenemos menos uno Con lo cual No Menos uno Pero luego recuperas Que ganas un punto Sí Sí Cada turno recuperas un punto Vale Bien Pues Vamos a ganar 16 PG 8 de experiencia Bueno Y dos puntos de trabajo O sea mira Sí Al ritmo que vamos ganando PG Para poder comprarnos la espada Me parece que vamos a tener que matar unos cuantos duendes más Pero bueno Pero yo no sé si es eso A ver Vamos a darle a estar Yo creo que sí Yo creo que el dinero es PG Las PS son los puntos de vida PM el este Y dónde sale Sí, sí Fondos Mira Fondos 122 PG Abajo A la izquierda Hostia Tenemos 122 PG Claro porque hemos ganado Teníamos 100 Vamos a mirar por aquí arriba Que no nos habíamos dejado nada Teníamos 100 Y hemos ganado 22 PG De momento Mira que veis dos salidas Una por arriba Y otra por abajo Oh mira tú que bien Nada más entrar ya A ver que nos encontramos ahora Otros dos Otros dos Degolladores Este va calentando y diciendo Uff Uff Está ahí estirándose La verdad es que es un pastorcillo Pero es un pastorcillo muy valiente Y además con el cuidado Y todo Sí Está muy bien Para que hagan su default Que no me defiendo Hombre ¿Y qué vas a hacer? Otra vez default Si os vais a cagar Os voy a hacer algo ahí Vale Y default otra vez Ahora vale Ya tienes dos puntos Vale Voy a atacar A este Atacar A este Y vamos allá O sea La cosa también En este juego Está en hacer defensas Claro Claro Por eso te digo Que era un poco como Lerero dragón Porque ahí también tenías Lo de defender Atacar Y demás Ahora sí Vamos a ponerlo default Pues el otro Bueno pues ya estamos viendo Como funcionan los controles Sí pero creo que tiene truco Más que nada Porque no sé Una vez que yo creo que haremos el tutorial No vamos a poder Hacer Preview o default Todo el rato que queríamos Quiero recordar que leí Que luego Había como una serie De microcreditos Algo así Que supongo que luego Nos explicarán más adelante Mira de hecho Ahora como vas tú solo No Pero si Cuando ya tengas Al resto del grupo Y tal Pone que invocar amigo Justo debajo del default Y eso pues quiere decir Que pasa como Por ejemplo A mí me gustó Me recuerdan eso Al Bueno al final 10 Y al final 12 fue ¿Te acuerdas que jugamos? Que tenía la posibilidad De ir dentro del juego O sea dentro de la lucha Pero aquí lo de invocar amigo Yo creo que es Amigos que tengan El juego Que te hayas cruzado con ellos Y que puedas utilizar su personaje A la hora de Yo creo que no Yo creo que al final Ahora no Porque estás en una fase Muy temprana del juego Pero luego más adelante Te juntas con los otros Tres personajes Con el Faker Con la chica Mira Tengo que subir un nivel O sea te cruzas Con el Faker Con la chica guerrera Y con la bestal Y entonces vais los cuatro juntos Y pasa un poco Como en el final 10 O en el final O en el final Como en el final 12 Que vas a ir Poniendo a cada uno Espérate Vamos a ir a ver Eso en el otro lado A ver si A ver si había algo diferente Si ya que vemos Que por ahí se seguía el camino Como ves Al entrar en la zona Sale como arriba A la izquierda Una plumita De plumita Eso debe ser autoguardado Si O sea que tenemos autoguardado Cada vez que entramos En una zona nueva Si eso debe ser Venga vamos a hacer default Venga No afecta Con arco y todo Que viene cabrón Joder Que nivel on Por dios Brave Vamos a atacar Al duende arquero No obstante O sea daño Te hacen menos Pero te hacen daño Claro que te hacen daño Te quiero decir Que Bueno mira Un fallo está bien Que cabrón Joder 8 Es que claro Quieras que no Te van a comer Ya ha muerto Y no tenemos Ninguna triste Ni una triste poción Ni nada Que yo sepa Bueno Lo mismo si Pues no se No me he limitado A darle Ni a objetos Es una vaga No tenemos Nos hemos venido Muy a lo brave Sabes No pero yo creo Que No creo que Nos ha dado falta Pociones Vamos allá En serio Un fallo Y el otro Al final Claro Ahora te he pegado Una leche Ya está Ya está Ya está Otros 16 PG Y 8 De experiencia Y 2 De experiencia De trabajo Vale Bueno Estiramos para arriba A ver que hay por aquí A ver a donde llegamos Mira el cofre Hemos obtenido una poción Mira Ahora yo que me quejaba Pues está muy bien Sí señor Mira veis Otra vez se ha autoguardado Y ahora sí que vamos Para la parte de arriba Bien Muy bien En fin Yo creo que Ahora Brody Debería cargarte A este A este Después de Calentar Que es muy importante Calentar ¿Verdad Tiz? Y deberíamos cargarnos A este A este duende Y ya Cortar aquí El episodio Porque Llevamos ya 36 minutos Y tampoco queremos Que sea excesivamente largo Habíamos Sí yo como mucho Llegar hasta los 40 De No más largo Mira es que Es más arquero el cabrón Bueno ya Dicho Ya está Solucionado Esta ha sido fácil Cada vez vas ganando Más experiencias Y más Y más puntos Más nivel Entonces pues Lógicamente Te resulta más fácil Cargarte Mira ahora Si bajamos por aquí Ahora cofre Cogemos el otro cofre Sí cofre Cofre Otra poción Ah no mira 200 pesos De pasta Ya nos podemos comprar la espada Sí ahora sí Bueno No sé yo si nos compensa No sé yo si Volveremos a Caldalsia O Caldalsia Hombre Volveremos Porque quiero recordar Que en su día Leí que Podías luego Tener un barco volador El barco volador Y moverte por el mundo Qué chulo Como mola Venga vamos a hacer Otra de default Estoy tratando De acordarme Porque Hablando del Final 12 Y tal Hubo una Una versión De Final 12 Que sacaron Para Nintendo Que recuerdo Haber jugado En la Nintendo Sí era Era digamos A posterior de lo que pasaba En el Final 12 Era como Una continuación De lo que pasaba En el Final De la Play Y recuerdo Haberlo jugado Un poquito Y molaba un montón Evidentemente Salía con el barco volador Allí volando El prota Y tal Con la Penelo Y molaba un montón No recuerdo Por qué no Continué jugando Bueno Seguramente Porque me dio Algún error El juego A buen entender Pocas palabras Bastan Para ese Error del juego Sí Error de juego Pues en fin No hace falta Decir más Por qué Podían producirse Errores En el juego Bueno Vamos a ver Si Igual salimos A la calle Ya O no Sí Mira Lo que pasa Que hay un tío Sí Hay un tío De guardar Al fin Lo has conseguido Guardar Pues nada Que sí Guardamos aquí La partida Vamos a salir Nada Esperemos que os haya gustado El vídeo Nos ha encantado Este juego La verdad Es que tenemos Muchísimas ganas De probarlo Nada Jueven Vídeos Y demás Nosotros llevamos 38 minutos De grabación Pero aquí En banca Que solo llevamos 28 de juego Pues nada En fin Pues eso Esperemos que os haya gustado El vídeo Si dale me gusta Suscríbete Comenta Y esas cosas Que las gracias Siempre se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós